Sí, sí, la música, la verdad que a nosotros nos apasiona. Hemos hecho un grupo muy lindo, estamos muy contentos con nuestro profesor, Jonathan. Así que, bueno, estamos avanzando de a poquito, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien, según lo que nos dice el profesor, ¿no es cierto? Bueno, por lo que me decía Jonathan, ya han estado actuando dos o tres veces en el año y están preparando los Villancicos para fin de año, así que con mucha actividad. Sí, 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 si Dios quiere vamos a poder terminar el año con muchos proyectos, digamos, para el año que viene seguir, con más ganas, con más experiencia también, porque todo esto también es una experiencia. Cantar en coro no es tan fácil, pero tampoco es difícil, ¿no es cierto? Tenemos un profesor que nos apunta, nos ayuda, nos cuida, nos enseña, así que estamos chochos. Hay que decirle a la gente que se anime y que vengan. Por supuesto, es para todos, es para todos. Y como dijo Jonathan, hacen falta voces masculinas, así que bueno, que vengan los hombres. Que vengan los hombres, sí. María, un placer y muchas gracias. Bueno, querido, gracias a ustedes. Muchas gracias.